Hola a todos, soy Iberos y bienvenidos de nuevo a Planet Zoo Y bueno, pues aquí estábamos decorando el hábitat de estos elefantes, elefantes indios Y bueno, pues vamos a continuar, bueno, hemos hecho esta parte ya Y bueno, vamos a ver si en este episodio terminamos de decorar lo que sería las afueras del hábitat Y bueno, no me va a complicar mucho, voy a copiar y pegar lo que ya tengo por aquí Así que, pues esto, pues lo vamos a copiar y lo vamos a pegar Como digo, no me va a complicar demasiado, pero bueno, vamos a ver si podemos copiar todo Y pegarlo tal y como lo tenemos para replicarlo, replicarlo al igual que lo tenemos aquí Y bueno, pues esto sería verdad, no me dejo nada, no me dejo nada Esto está un poco torcido por lo que veo Ahora lo arreglaré Y bueno, pues por aquí Vamos a poner esto por aquí Vamos a poner esto por aquí Ahora ponerle que las barreras sean invisibles Vale Vamos a cambiar esto que está un poco torcido este Este palo era de aquí Vamos a cambiar el que está un poquito torcido Y no está torcido por un motivo Bueno, no está tan mal, no está tan mal Lo vamos a dejar de momento Y bueno, pues venga, vamos a copiar esto otro también Y vamos a hacer lo mismo Pues a pegarlo en el otro lado Y bueno, pues vamos a replicar lo mismo que tenemos aquí En el otro lado Esta ventana, ahí está A ver si le puedo dar a esta también Ahí le hemos podido dar, perfecto Pues copiamos tal y como lo tenemos Esto no, esto no lo voy a copiar Y no sé si me dejo algo Me dejo esto de aquí Y así no me dejo nada Vale Pues duplicamos Y traemos por aquí Y a partir de aquí ya Así que lo voy a hacer un poquito Un poquito pues Improvisando Pero bueno De momento esto Me ha quedado muy alto Yo diría que algo Tal que así De altura No, está En realidad está alto Está alto en el otro lado Lo vamos a dejar alto Y ahí se quedaría Se me ha quedado un poco separado Se me ha quedado un poco separado Voy a moverlo Tengo que copiar todo de nuevo Pero bueno No pasa nada Lo copiamos todo de nuevo Y lo movemos A ver si le puedo clicar ahí A esto Vale Se me ha seleccionado todo Bueno pues Lo volvemos a copiar No pasa nada Vale Cuidado Que no se me deseleccione Otra vez Y bueno Pues vamos a Vamos a moverlo Me ha faltado Esto Vale Me ha faltado Esto Y ahora Lo vamos a mover Que se quede un poquito Más pegado Ahí Vale Estas barreras las voy a poner Invisibles Porque quedan Quedan un poco mal Quedan un poco mal Vamos a ponerlas Vamos a ver si Las podemos poner invisibles Claro que sí Y listo Pues Tenemos Esto se ha quedado un poco Un poco arriba Bueno esto se puede solucionar Se puede solucionar Sin demasiado problema Colocando Esto por aquí Colocando esto por aquí Lo podemos solucionar el problema Para que no se quede un hueco Por aquí Y listo Venga y a partir de aquí Voy a improvisar Hombre Podría poner esto también Esto mismo Que tenemos aquí A ver Lo podríamos poner también El problema Va a ser darle A esta valla Ahí Le hemos conseguido dar Vale Ahí está Ahí estamos Esto 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 El problema va a ser Ahora darle a esa valla A esa valla No le voy a poder dar Bueno Y a este Círculo Ahí le hemos podido dar Vale Me ha faltado ahí una valla Que ahora lo colocaré yo Vale Y esto Lo vamos a colocar Tal que por aquí A ver Que quede bien Algo así sería Si Me gusta Me gusta Me gusta Como queda Gente Vale Pues nada Esto quizás Este trozo Hombre Aquí me gustaría Hacer otro mirador Otro mirador Igual que este Y ya A partir de ahí Si que Voy a improvisar Un poquito más A partir de ahí Si que voy a improvisar Un poquito más Pero bueno Otro mirador como este Si que me Que me gustaría Así que vamos a colocarlo Vale No se si me dejo algo Me dejo esto Me dejo las luces Y no me dejo nada Vale Pues vamos a Duplicar Y quiero poner Este mirador Tal que por aquí A ver si lo puedo cuadrar Ahí Lo cuadramos bien Este Trozo de Este trozo de valla Le vamos a poner Que sea De vidrio Para Para que se puedan ver Los elefantes Mejor Y Esto de aquí Y que es verdad Que estaría mejor Colocarlo un poquito Más para acá Y este de aquí Pues también Estaría Bien moverlo Un poquito Más para acá Ahora sí Ahora sí Vale Pues bueno Ya tenemos la estructura Más o menos hecha Y ahora hay que improvisar Algo para aquí No sé si aquí Colocar otro mirador No sé si aquí Colocar otro mirador Podría estar bien Porque la gente Viene de aquí Viene de esta zona De tienda De aquí Puede venir de aquí También Para ver Los elefantes Desde aquí Y aquí Pues otro mirador No estaría mal Tengo uno ahí Otro aquí Uno aquí Y otro aquí No estaría mal Venga Vamos a colocar Otro mirador aquí De estos Este me ha gustado Este estilo de mirador Y a partir de ahí Sí que vamos a improvisar Ya todo lo demás Vale Creo que no me dejo nada No me dejo nada Y hemos dicho que queremos Un mirador aquí Hemos dicho que queremos Un mirador aquí A darle la vuelta Y ahí lo veo Uy Lo he colocado dos veces Lo puedo deshacer Y listo Vale Y vale Pues Ahora hay que ponerle aquí Que sea esto Cristal Aunque se va a quedar Un trocito aquí Pero bueno Como esto Esto lo vamos a tapar Ahora con algo No pasa nada Vale Perfecto Pues Ahí estarían Los 1, 2, 3, 4 miradores A la zona de los elefantes Tenemos un pequeño mirador Aquí también Y bueno Pues vamos a Vamos a continuar Vamos a empezar Con este trozo A ver si podemos dejar Terminado Todo el perímetro Este De los elefantes En este episodio No le quiero dar a play De momento Porque los elefantes De momento no están contentos Hasta que no les ponga Todo lo que necesitan No tienen comida No tienen nada Así que no le quiero dar a play Por eso Pero bueno Vamos a ver que podemos poner Por aquí Para Pues para terminar Para terminar esta zona Vale Se me está ocurriendo algo Para empezar Y es colocar Unos tejados Unos tejados Por aquí Tal que algo así Vamos a colocar Uno aquí Para ahora cuadrarlo bien Aquí con este Va a ser difícil Cuadrar esto Para que se quede Se quede bien Creo que Es mejor idea Mejor idea Empezar a girar Desde aquí Y cuadrarlo Aquí mejor Y cuadrarlo aquí Así mejor Vale Aquí ahora veremos Que ponemos Pero Tenemos que poner algo Para que no se escapen Si pongo esta barrera invisible Pues tenemos que poner algo Para que no se escapen Eso Eso lo tenemos Bastante claro Y esto podría estar bien Podría estar bien Me gusta Me gusta eso por ahí Y bueno Vamos a A ver Que más podemos colocar Pues mira Podemos colocar esto Voy a quitar La línea de la superficie Porque Para esto Me va a ayudar Colocar por aquí Podemos girar un poquito Vale Vale Y bueno Vamos a colocar Más cositas Más cositas Pues para Detallar esto Ahora sí que voy a colocar La línea de la superficie Esto puede estar bien No sé No sé Estoy Ya sabéis Que improvisando Bastante Puede llegar a gastar Bien Yo lo acompañaría Con Con esto Lo acompañaría Con esto Lo que pasa Va a ser difícil Cuadrar Esto A lo largo De Bueno No va a ser Tan complicado Aquí habría que girar Un poquito O sea Que se me va Abajo A ver Que aquí hay que ser Hay que tener mano De cirujano Aquí Por aquí No ¿Veis? Aquí ya no No ha quedado bien Esto Decía que hay que tener Mano de cirujano Para colocar esto Y que se quede bien Ahí Ahí sería Ahí sería Este sería A ver Por aquí A esta altura No sé A esta altura En realidad Ni lo pueden ver Los Ni lo pueden ver Los Los visitantes Aunque Hayamos dejado Estas ventanas Por aquí Pero bueno Ahora pondremos Algo en la ventana Si la cerraremos Ahora pondré Algo en la ventana Si la cerraremos Lo que estoy viendo Que esto Está Pues así Así colocado Hay que colocarlo Mejor Esto Como os digo Pues Hay que tener Mucho cuidado Para que se quede Bien colocado Ahí Aquí 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 Queda un poco extraño Porque Este por ejemplo Tapa aquí Queda un poco extraño Pero bueno Ahora Ahora lo Ahora lo arreglaremos Para que no quede Tan Tan extraño Ya veis Que un pequeño detalle Puede ser Bastante complicado De colocar Y que se quede Que se quede bien Pero si Esto Lo que digo Aquí Queda un poco extraño Porque hay En sitios En los que Tapa Pero esto Se puede solucionar No Se puede solucionar Moviendo un poquito Para atrás Vale Aquí lo tapa Por completo Vale Y aquí Lo tapa Ahora sí Vale Pues bien Hecho Y ahora Me gustaría hacer Lo mismo que acabamos de hacer Pero en la parte de abajo Y como lo vamos a hacer Pues duplicando Duplicando Lo que ya hemos colocado Y bajándolo Un nivel para abajo Consigo darle A lo que quiero Estaría bien Bueno Bueno Seleccionar Seleccioname esto Esto Lo que quiero Seleccionar Quiero seleccionar Esto Vale Se me ha Seleccionado Todo Se me ha Seleccionado Todo Lo tengo que Volver a seleccionar Otra vez Bien mala pata Estoy teniendo Bien mala pata Vale Vale Y vale Y ahora esto Colocamos aquí abajo Y bueno Pues se ha quedado Bueno Se ha quedado Medianamente bien Medianamente bien Me conformo con ello Y bueno Como estas ventanas Los visitantes Como veis Son demasiado Bajos de estatura Para poder llegar A ver a los elefantes Desde aquí Pues las vamos a tener Que cerrar Y con que las vamos A cerrar Pues es una buena Pregunta Vamos a ver Que podemos colocar A ver Esto no lo he colocado En ningún lado Me gustaría Colocar En algún momento No queda mal El problema De esto Pues va a ser Cuadrarlo bien Pero bueno Creo que Lo podemos hacer Aquí ya Vienen los problemas Pero si giramos Un poquito Se solucionan Aquí Giramos Aquí hay que seguir girando Por cierto Estos carteles Son personalizables Pero creo que No voy a ponerles Nada Quizás les ponga Alguna cosita Ahora veremos Ahora veremos Este Me he pasado Girándolo Algo así Vale Tiramos 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 Y no me gusta El acabado Por si me gusta Bueno No es lo más bonito Del mundo Pero no está mal Le da un toque Bastante japonés En realidad Vamos a dejar así Y aquí Este Lo podemos mover Un poquito Más para acá Para tener un acabado Mejor Vale Bien Bien No está mal Esto como digo Es personalizable Se le puede poner cosas Pero creo que no le va a poner nada Creo que no le va a poner nada Lo que si les podemos poner Es Algo así Incluso esto Este es personalizable Y podemos acabar con esto Estos son cosas que no he ido utilizando Son como carteles Personalizados Que no Que no he usado Y me gustaría usarlos Y este va a ser el caso Este va a ser el caso En el que los vamos A aprovechar Me va a quedar un hueco Allá arriba Me va a quedar Como un hueco Allá arriba Pero Ahora veremos Como Como lo acabamos El problema de esto También va a ser Ir girándolo Ir girándolo Pues aquí ya necesita giro Bueno De momento me vale Aquí necesita giro Un poquito más Bien Me vale Y ya Esto se me ha ido No se Que ha pasado aquí Pero Colocamos este Hay que ir girando En el ángulo Correcto Hay que girarlo más Bien Tirándolo poco a poco Bien Tiramos Quizás Un poquito más Bien Tiramos Para acabar Queda bien este cuadradito Aquí que forman Cuando Unet2 Va a haber solo ese cuadradito Aquí Aunque sea un poco No simétrico Es lo que Es lo que hay gente Se lo podríamos Girar incluso Un poquito más Para que se metiese Aquí dentro Y tuviese un acabado Mejor Ah si me gusta Vale Bueno No está mal A ver Tiene Tiene ambiente Japonés Tiene ambiente Japonés Y ahora Me queda un huequecito Ahí arriba Como os digo Pues podemos Colocar Cualquier cosa Que pueda Rellenar Incluso Podemos Duplicar esto Y colocarlo Ahí arriba Si consigo darle A lo que le tengo que dar Ahí 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 Aquí Y Ahí Ahí Le hemos Le hemos dado A todos Esta era mi idea Vale No me No me digusta No me digusta Le vamos a dar Este se me queda Un poco Aquí Le he dado A duplicar Lo que quiero Es mover Este Ahí Para que tenga Un mejor acabado Vale Me gusta Me gusta Como Como ha quedado Me gusta Como ha quedado Me gusta bastante Fijaros que bonito Que bonito Tienen los miradores Tienen esto Vale Pues Daría Pues toda esta Zona de aquí Por acabada Nos quedaría Este hueco de aquí Este pequeño hueco de aquí Y este pequeño hueco de aquí Y después hacerle la caseta A los elefantes Para que Estén ahí tranquilitos Descansando Vale Aquí Aún le podemos Poner unos detallitos más Por ejemplo Como es Pues algo de Iluminación Algo así Un poquito de iluminación Y lo tenemos Lo tenemos Listo Vale Perfecto Pues me gustaría Replicar esto aquí También Replicar esto aquí Y aquí quizás Vale Aquí tengo una cosa clara Y es que esto Lo va a replicar aquí Y este hueco Y este hueco Me gustaría hacerlo Al igual que Hemos hecho esto Así que vamos a hacerlo Y este hueco Si que lo va a hacer diferente Veremos a ver Este hueco quizás Lo voy a hacer Al igual Que este Que este de aquí Y así Y así se va a quedar Sí Vale Pues lo vamos a hacer Vale Pues venga Vamos a ver Si seleccionamos Esto Y vamos Ahora A tener que Copiar todo lo que Acabamos de hacer Para poder Duplicarlo Pero bueno Esto lo hacemos En un momentito Los copiarlo No Si no Se me deselecciona Si no se me deselecciona Como acaba de pasar Pues debería ser En un momentito Esperemos que no Se me deseleccione Más veces Voy a mantener bien El botón Del control Uy 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 Cuidado Vale No se me ha deseleccionado Lo importante Esto 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 Y esto Y ahora vamos Con estos Estos Ya por detrás Es más fácil Darle Ahora vamos Vamos con estos Vamos con los de abajo Vale Este me está costando Ya darle Ahí Y solo faltarían Las tablas De atrás A las que va a ser Difícil darles A no ser que les demos Por aquí atrás Vale Creo que no me he dejado No me he dejado nada A ver Si lo muevo Si si me he dejado Bueno Los tejados Y me he dejado Esto Y aunque no se ve Por detrás si se ve Así que bueno Pues lo tenemos Y como os digo Esto Lo quiero Replicar Replicar Tal que aquí Tal que aquí Tal que aquí Tal forma Se quede esto Bien Vale Me gusta Me gusta Aquí se ha quedado Un poco Tal que así Se ha quedado un poco Tal que así Pero Podemos En este caso Modificar La barrera O Modificar A partir O eliminar A partir de aquí Eliminar A partir de aquí Y volver a A replicar Bien Eliminamos Ay No se ha quedado A la altura No se ha quedado A una buena altura Ay No me digas No me digas A ver Puedo seleccionarlo De una forma más fácil Así Pero selecciono Cosas que no me interesan Estoy seleccionando Aquel árbol Bueno Quito esto He seleccionado Casi todo A ver Lo he seleccionado Gente Lo he seleccionado Porque le quiero bajar Le quiero bajar Un poquito A la altura Bien Y Ahora sí Y bueno pues Terminamos de colocar Esto por aquí Bueno no se va a ver La madera Ese trozo de ahí Así que no me tengo No me tengo que preocupar Excesivamente Y Ahora Pues habría que Que colocar esto bien Si es posible Esto lo más difícil De todo Esto lo más difícil De todo Pero creo que así Puede quedar Bastante bien Perfecto Perfecto Entonces esto Lo duplicamos Colocamos aquí Y ahora Pues faltaría Esto Lo vamos a ir colocando Por aquí Bien Faltarían estos Esto también es complicado Que se quede bien Encuadrado Pero creo que Lo podemos hacer Creo que lo podemos hacer A ver Así Y Un poquito más Para atrás Ahí Este habría que girarlo Ahí Y un poquito más Para adelante Un poquito No mucho Ahí Bien Bien Se va Se va quedando bien Gente Esta habría que girarlo Un poquito Para acá Y moverlo Para atrás Es que No sé He pillado Un ángulo Malo De cámara Porque me cuesta Me cuesta Rotarlo Bastante Me cuesta Bastante Lo que es Rotarlo A ver ahora Ahora sí Ahora sí Vale Y aquí ya veremos Que ahora colocamos Para arreglar eso Y vamos a hacer Pues nada Lo mismo Con Con esto Y nada Pues tendremos Casi El perímetro Hecho Aquí quiero hacer No sé si lo mismo Pero bueno Lo tenemos hecho Lo tenemos casi hecho Lo tenemos casi hecho Gente Es cuestión De De continuar Tener paciencia Y bueno pues Es un juego de construir Hay que tomárselo Pues con paciencia Tranquilamente Y bueno pues Disfrutando Disfrutando Del proceso Vale Vale Bien Y bien Digo aquí Ahora colocaremos Algo Esto Sería Voy a copiar Estos Y moverlos Para arriba Y nada Lo único Que nos faltaría Aquí Son los tejados Eso Pues es cuestión De ponerlos En un momentito Y fijaros Que cosa Más bonita Se nos está Quedando Gente Que cosa Más bonita Vale Aquí Voy a poner Algo Aquí voy a poner Algo Voy a quitar Esto La línea A la superficie Algo así Que cubra Este hueco Y listo Lo tenemos Pues vale 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 Está quedando Bonito El área De los elefantes Está quedando Bastante bonito Y nada Solo me quedan Estos dos pequeños Huecos De aquí Estos dos pequeños Huecos De aquí Y tendremos El área Lo que sería El exterior Del área De los elefantes Terminado Y nada Pues solo habría Que decorar El interior Y colocarle Pues sus cosas Que necesiten Para que estén Cómodos Y bien Vale Perfecto Perfecto Aquí por cierto Me falta Una lámpara De estas Y me falta Una de estas Que ahí no queda Bien Vamos a bajarle Un poquito La altura Ahí queda Mejor Vale No sé Si hacer Este trozo Igual que Hemos hecho Esto Lo que sí Tengo claro Es que Esto Esto de aquí Y que Lo vamos a copiar Esto de aquí Sí que Lo vamos a copiar A ver Y lo vamos A trasladar Aquí A este hueco De aquí De hecho Lo podemos Duplicar Lo podemos Incluso Duplicar Con una Pequeña Diferencia Vamos a duplicar Con una Pequeña Diferencia Y es que Esto Lo vamos A colocar En medio No A ver Vale Pues ahí Tienen otro Huequecito Para mirar A los elefantes Ahí tienen otro Huequecito Tienen Se quejarán Por miradores Para ver A los elefantes Tienen varios Tienen varios Varios miradores Así que No Como digo No se pueden No se pueden quejar No se pueden quejar Este Me falta este hueco Que este hueco Lo vamos a hacer Ah Digo Voy a hacerlo Igual que esto Pero ya tenemos Uno de estos Aquí Entonces No Entonces Este hueco Lo voy a improvisar Ahora Y este Si que lo vamos a hacer Al igual que esto Así que De nuevo Toca Copiar Y pegar De nuevo Toca Copiar Y pegar Vamos a Hacerlo Desde aquí Atrás Es mucho Más cómodo Vale Esto por aquí No se como de grande Es el hueco Esto va a ser suficiente Quizás si Ah no Es este hueco De aquí El que queremos No Esto no va a ser suficiente Yo cogería Un par más Y esto quizás Si sea suficiente Esto quizás ahora Si Quizás si sea suficiente Faltarían los de abajo Aquí No se ven Pero yo sé Que están ahí Ahí estamos ¿Y qué me falta De aquí? Las Las luces Y algo más Me falta Esto Algo más No El tejado Que el tejado Ahora lo pondré Vale Pues esto Quiero que venga Aquí De hecho Me he quedado corto De hecho Me he quedado corto Porque Y que es verdad Que Claro no concuerda La curva Demasiado Es también complicado Que nos concordase La curva Pero eso sí que Lo podemos modificar Ahora a la valla Para que concuerde Bien la curva Eso lo podemos hacer Sin problema Vale Y La cosa está En Esto Que es el Starter El Starter Pack Esto que es el Starter Pack Pues Duplicarlo Y colocarlo Que más Tanque Tenemos que Cuadrar Para que quede Perfecto Yo diría Que así Así Con unas pequeñas Modificaciones Que vamos a tener Que hacer Como este Cuadro Ese cuadro Y ya está Y aquí Vamos a colocar Aquí vamos Uy Le he dado planos No quería darle a planos Aquí vamos a colocar Uno de estos Uno de estos Por aquí Y esto Por aquí Y habría que modificar La valla Y demás Pero bueno Vamos a colocar Primero el tejado Y ahora nos ponemos A modificar la valla Para que quede bien Primero colocamos el tejadito En un momento A ver Ahí Y ahí Y lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos gente Solo falta Modificar la valla Un segundito Que tengo que revisar Un momento El whatsapp Vale Nada Pues Bien Bien Aquí me gustaría Modificar esta valla A ver A ver Si la podemos Colocar Un poquito Mejor Pero Un poco Vamos a darle Curva Y ya la está Valla modificada Y ahora Ya la tenemos Bien colocada La valla Se ha colocado ¿Verdad? Sí Y no No nos molesta Nada Perfecto Pues lo tenemos Bueno Solo me falta Este trocito De aquí Solo me falta Este trocito De aquí Y tenemos Terminado El Bueno pues El Alrededor del Habitar los elefantes Fijaros que bonito Ha quedado Fijaros que bonito Por aquí Fijaros Por aquí Tienen para ver También Esto es lo que No me termina De convencer Quizás Vamos a ver No Quiero Mover este Ahí Así me convence Un poquito Un poquito Un poquito Y fijaros Que bonito Se ha quedado El El hábitat De De los elefantes Solo falta Este trozo Aquí Que Que no sé Que va a ser Veremos A ver Va a ser Diferente A los demás Y ya Solo faltaría Decorar El interior Y con ello Ya tendríamos El área De los elefantes Listo Para ser visto Y bueno Pues después De decorar El interior Pues también Habría que Colocar las zonas Verdes Pues las zonas Verdes Que vienen Por aquí En estos huecos Que hay alrededor Pues colocarle Zonas verdes Y ya está Y ya estaría El El hábitat De los elefantes Pero bueno Antes de eso Vamos a hacer Aquí algo ¿Qué podemos Hacer aquí? ¿Qué podemos Hacer aquí? Para terminar Doble mirador Colocamos Doble mirador Aquí Podría ser Una buena idea Es decir Esto Colocar doble mirador Y hacer aquí Un mirador Un poquito Más grande Yo lo veo Buena idea Gente No sé Como lo veis Vosotros A ver ¿Me dejo algo? No No me dejo nada Colocar esto Aquí Además Cuadra Perfecto Cuadra Perfecto Perfecto Cuadra Pues nada Doble mirador Aquí gente Doble mirador Es lo que hay Esto le colocamos Que sea Vidrio Y lo tenemos Tenemos nuestro Doble mirador Aquí Y listo Fijaros que bonito Se ven los elefantes Desde aquí Pues tenemos El hábitat De los elefantes Decorado Por lo menos El exterior Y ahora Hay que decorar Hay que Hay que ponerse Con el interior Y también Con La zona Donde Van a estar Ellos Más relajados Es decir Pues su Su guarida Su guarida Esto son Esto como se llamaba Esto Muro de tablas De madera Vale Tengo que quitar El filtro De asia oriental Muro O voy a poner Tablas De madera Vale Y aquí tengo Todas las tablas De madera Disponibles Vale Pues hay que Hay que colocar esto Esto como va a venir Pues va a venir Por aquí Vale Aquí le queremos Hacer una puerta A los elefantes Por supuesto Para que puedan pasar Y aquí Pues vamos a ver Cómo lo podemos hacer Para que esto Quede Quede bien Esto quede bien Ahí Aquí podemos Hacerles otra puerta Aquí podemos Hacerles otra puerta Y lo podemos Girar un poquito Un poquito más Un poquito más Aquí le podemos Hacer otra puerta Y aquí ya Terminar de cerrarlo Terminar de cerrarlo Me gusta Sí Me gusta Tienen aquí Un gran espacio Ahora para estar Tranquilos Los elefantes Que también Le cerraremos El techo Vamos a hacer Por aquí Esto Vale Y por aquí También se pueden Ver los elefantes Ahí por las rendijas Se pueden ver Los elefantes Descansando Y bueno Pues sí Así Así se va a quedar Falta cerrarle El techo Y subir A doble altura Subir a doble altura Esto El que así El que hay El que hay Ahí 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 Y doble. Y este, este, y este. Ah, no se pueden... No sé por qué no se pueden hacer a la vez. Pero, bueno, lo hacemos uno a uno y listo. A ver, vamos a empezar por este para... Para dejar la altura mejor. Ahí está. Para cuadrar la altura lo mejor posible. Ahí. Y ahí. Y este sería... A ver, por ahí caben los elefantes de sobra, ¿no? Sí. Por ahí caben. Ahí tienen un espacio. Fijaros cómo es el elefante. Tienen un espacio tocho para arriba también. Para no estar muy agobiados tampoco. Para que estén ahí tranquilos. Vale. Solo faltaría hacer el techo. Y... Y bueno, pues decorar el interior del hábitat de los elefantes. Pero voy a dejar el episodio de hoy por aquí. Voy a dejar el episodio de hoy por aquí. Y nada, pues... En el próximo episodio ya empezaremos al dar al play. Porque empezaremos a colocarle, pues... Las necesidades básicas que necesitan los elefantes. Así que le podemos dar al play. Y... Bueno, pues... Esto lo único... Lo único... Que me gustaría... Que se quedase aquí. Y este lo mismo. Que no sé qué es así. Hay huecos en el suelo. Bueno, los elefantes tienen aquí un refugio. En el que podrán pasar. Y bueno, pues vamos a ver un momento. Antes de irnos. Antes de irnos. Llegamos a hábitat. Zona transitable, sí. Pueden... Pueden pasar. Al hábitat. Aunque a este... Aquí a este lado del hábitat no pueden pasar. Claro, aquí ya no caben los elefantes, ¿no? Pero bueno, tienen... Tienen zona aquí. Tienen zona donde estar cubiertos. Y pueden pasar al hábitat. Pueden salir de él. Pueden andar por todo. Aquí me dice que... Por aquí se pueden escapar. Me dice. Por aquí me dice que se pueden escapar los elefantes. A ver. No deberían de poder. Ah, ¿por qué? Tengo puesto esto como invisible. Y debería colocar... Vidrio. O unas barras ya más altas. Tiene sentido, ¿eh? Que se puedan escapar por ahí. Tiene sentido. Lo que pasa es que no queda bien colocar vidrio. A no ser... Que... Dividamos esto en dos. Le bajemos la longitud. Y empecemos desde aquí. Empecemos desde aquí. Con vidrio. Esto no quería colocarle vidrio. Quiero colocar aquí. Con vidrio. Vale. Un poquito más de longitud. Cuatro metros quizás. Un poquito más. Cinco metros. Ahí está. Cinco metros de vidrio por aquí. Incluso cuatro. No. Son... Y dos de tres. Dos de dos. Bueno. Y aquí, a partir de aquí... Y que le podemos colocar... Invisible. Se queda un poco raro... Por aquí. Un poco raro. Pero... Podemos modificar esto. No. Duplicar no lo quiero. Quiero... Joder, que ya hay. Podemos modificar así. Y no se queda tan raro. Perfecto. Pues... Ahora espero que no se puedan escapar. Los elefantes. Vamos a darle a play un momentito. Solo. Vale. Para que se actualice quizás. Estona transitable. Vale. Ya no se puede escapar. Por aquí. Ya tienen la barrera. Vale. Pues... Por aquí tampoco se puede escapar. Pues ya tienen. Ya tienen... Más o menos la zona de los elefantes. Casi, casi, eh. La tienen casi, casi. Faltaría decorar el interior con unas plantitas y demás. Y cerrar esto con tejado. Pero eso lo haremos en el próximo episodio. Cerraremos esto con tejado. Les pondremos aquí sus camas a los elefantes. Les pondremos camas de paja. Para que descansen tranquilos. Y empezaremos a decorar ya el interior del hábitat. Y bueno. Pues ya tenemos a los elefantes aquí preparados por aquí. Por lo que veis. Va a necesitar papeleras, eh. Va a necesitar papeleras. Tengo una aquí. Pero... Pues en todo este área va a necesitar también papeleras. Que iré colocando. Cuando empiece a decorar lo que será el exterior de esta área. Pero bueno. De momento, en el próximo episodio terminamos el interior del área de los elefantes. Y por lo menos el exterior ya ha quedado terminado. Ya ha quedado bastante bonito. Espero que os esté gustando. Si es así podéis dejar un like, un comentario. Suscribiros que es gratis. Y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.